Hola a todos, esto es Saber de Más. A todos nos gustan ver secuencias de animales salvajes captados en cámara. Y por eso, hoy les preparé la parte número 6 de animales captados en cámara, sin más preámbulos dentro vídeo, pero antes quería agradecerles. Por apoyarme con sus likes, sus suscripciones, ya somos más de 2000 y seguimos creciendo gracias a vosotros. Os quiero, y ahora sí dentro vídeo. Debido a una oleada de frío, este pájaro se quedó pegado con las patitas de la barra de un puente. Por suerte un hombre con buen corazón pasaba por la zona, y al ver al indefenso pájaro, no dudó en ayudarle y colocó sus manos calientes. Sobre sus patitas, y al instante se despegó las patitas, el pájaro entendió su ayuda, se quedó quieto y fue liberado. Por muy raro e increíble que parezca, resulta que, esta planta carnívora y los murciélagos se ayudan mutuamente. Los murciélagos van y defecan, dentro de la planta. Los heces de los murciélagos, aportan muchos nutrientes y minerales a las plantas, y los murciélagos tienen sus propios baños públicos. Gran tortuga marina, es víctima de las redes de los pescadores. Según lo que se puede apreciar en el vídeo, el animal lleva mucho tiempo. Con esa re y bolas de plásticos enredados en el cuello del animal, siendo muy agotador, llevando tantos años esa re colgando y sin poder sumergirse en las profundidades. Pero hoy, el destino cambió para bien, fue encontrada por buenas personas, y con la ayuda de un cuchillo, pudieron cortar esa re. Y devolverle la libertad, una vez liberada, de inmediato se sumergió a las profundidades, seguro lo echo de menos. Mira con qué facilidad, esta Aquila se lleva por los aires, a su almuerzo, un gran zorro de cola dorada, es de un tamaño bastante grande. Pero la feroz esgarras, y el gran tamaño de más de 2 metros que posee el Ágila, le resulta muy fácil llevarlo por los aires. Descubren una nueva especie de medusas transparentes minúsculas, extren de pequeñas de tamaño de la uña del dedo pequeño de una mano. Son extremadamente de peligrosas, poseen unas toxinas letales para el ser humano, por suerte viven a unos 200 metros de profundidades. De modo que no habrá muertes por causa de estos pequeños animales de las profundidades de los marees y océanos. Esto parece increíble de creer, si no fuera grabado en directo, este hombre cogió su pez, lo metió en una taza con agua y literalmente lo congeló en el congelador. A pocos horas de estar en el congelador y se congeló, el hombre saca el pez y lo pone en agua y espera a que se derrite el hielo, por increíble que parezca. El pez simplemente poco a poco vuelve a la vida y vuelve a nadar como si nada pasó. Esto es increíble, pero te recomiendo. No intentar de repetir e intentar congelar tu pez, es posible que, no vuelva a revivir, no todas las especies de peces pueden hacerlo. Con todo sabemos que, los ágilas, son los depredadores feroces de las serpientes. Pero cuando las ágilas, son crías bebés, son unas presas fáciles para las serpientes, que no dudan en atacarles cada vez que tengan la oportunidad. Y solo si se mantiene a raya el ecosistema, y ninguna de las dos especies se pueden extinguir. Una pequeña serpiente pitón, se encuentro con una gran serpiente cobra, y ahí llegó su fin. Los pitones son un plato favorito de las cobres. Y al aparecer en su frente, la serpiente cobra, no dudó ni un segundo a morder su presa, que en pocos minutos, será muerta, por las toxinas del veneno que posee la cobra. Que una vez fallezca, la cobra se la comerán, ese es el punto débil a una pitón de no poseer veneno. Lo que estás viendo ahora mismo, es a una persona, ayudando a su mascota o un pajarito, que ponga por primera vez un huevo. Como es la primera vez, y el huevo es bastante grande para su tamaño, por si sola no podría sacarlo. De modo que el dueño tiene experiencia, y con la ayuda de una crema, que ayude a resbalar y dilatar, y así pudo ayudar al pobre pájaro a poner su primer huevito. El pájaro se quedó relajado en la mano de su dueño, y con mucho cariño, miraba su primer huevo. Un grupo de hortas asesinas, siguieron a una ballena gran azul, y fueron directamente hacia su lengua. Se la comieron entre todas las orcas. Según estudios, la lengua de una ballena azul pesa el equivalente a un elefante, además es muy rica en proteínas. De modo que hay suficiente proteínas para satisfacer su hambre, aparte una vez fallecen, las ballenas se hunden, y a las orcas no le dan tiempo de comer otras partes del cuerpo. Otro pobre pájaro bebé, es la víctima de las larvas de moscas, que hoy día afecta hasta a los humanos, pero los indefensos son, los pobres pájaros, gatos o perros, y la lista sigue. Por suerte este pájaro, a cabo en buenas manos, y con mucho cuidado y con la ayuda de una pinza, le están sacando una a una las larvas que están en su cuerpo. Seguro, el pobre animal, se quedará con su rescatador, ya que lo criará, y se quedará en su casa, hasta crecerá, y podrá valerse por sí mismo. Por si no lo sabías, a las serpientes cobras, les encantan refrescarse con agua, cuando es verano, y hace mucha calor, como lo podéis apreciar en el vídeo. La serpiente es mascota de un residente de la India, como bien sabemos es, algo habitual en la India, tener de mascotas a serpientes cobras. Debido a que son animales de sangre fría, cuando tienen frío, sale a la luz de sol para calentarse, y cuando tienen calor, acuden a ríos, charcas o baños, como es el caso. ¿Y tú, te atreverías tener de mascota una serpiente cobra? Cuéntame en la caja de comentarios, os leo a todos. Una cría de búfalo, es el almuerzo de unos lagartos varanes, y su madre no puede por desgracia hacer nada al respecto. Lo único que puede, es quedarse a su lado, dándole besos y ayudarla, de una manera que sea más fácil su fin, ya que los varones, por desgracia actúan como las hienas. No matan, a sus presas antes de comérsela. Si no son muy crueles, van rompiendo trozos de carne y tragarlas, y sus presas aún están vivas, con lo cual es un final muy doloroso y horrible. La madre intenta ahuyentarlos, pero imposibles son muchos, y no puede arriesgarse de ser mordida, ya que los varones poseen unas toxinas que al morder entra en contacto de la sangre de la víctima. Y si no es comida al instante, se la comerán más tarde, ya que esas toxinas son muy dañinas, y hace que, la víctima se quede inmóvil, y al final fallece. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el contenido, gracias por ver el vídeo entero, apóyame con un like también. Eso ayuda al algoritmo de Youtube, que llegue a más personas como tú, compártelo con tus amigos, familiares. Cuídate, un abrazo virtual, te veo en el siguiente vídeo.